Gran pintora y escultora dominicana, Amaya Salazar, nace en Santo Domingo en el año 1951. Es un artista con nombre propio. Con estudios en Santo Domingo, España y Estados Unidos, logra en sus obras plasmar la luz y el color con una forma atmosférica etérea que se alimenta en sí misma de luz. Primero se empieza en la lámina. En mi caso, yo trabajo el dibujo con papel, lápiz, caroncillo, directamente a la tela que voy a hacer. Pero cuando trabajo la tridimensión, o sea, la escultura, el volumen, entonces voy con el barro. Y en cierto modo es como si estuviese dibujando, pero con otro medio. O sea, toda mi obra está basada en el dibujo, tanto en el barro como en el papel. Esta extraordinaria artista ha participado en exposiciones colectivas en muchas partes del mundo. Galerías de Italia, Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, Panamá, Venezuela, Francia e Israel han podido apreciar y valorar las obras de Amaya Salazar. Quería ir más allá, entonces empecé trabajando estas planchas y de ahí logré crear la luz, la sombra. Como que era otro paso, diferente en mi carrera. No es el cuadro para colgar, sino unas planchas que se cuelgan, unas planchas que se pueden visitar alrededor. Su nueva obra, donde juega magistralmente con la luz y la sombra, crea duplicidad de motivos y formas en la pared. Es una ilusión óptica grata y fugaz. Esta nueva obra es algo muy excitante como artista. Nunca voy a dejar el óleo porque eso es, bueno, en cierto modo es lo mío. Y de ahí, en realidad del óleo surgió todo esto. Yo trabajé en mis redes y dije, ¿por qué no hacer entonces estas redes tipo, o como ya, o como estos huecos, pensando en otro tipo de decoración o así? Amaya presenta envueltas en redes sus figuras femeninas y sobre todo la maternidad. Se adentra en el mundo de la experimentación con obras alaqueadas, donde sus protagonistas están recubiertas también por redes cromáticas que las atan al mundo de la fantasía. La mujer en mí, en mi obra, que siempre está tan presente, es, tal vez, puedo ser que yo me identifico, mi familia, mi hermana, mi sobrina. Hay algo que, que sí, que es lo que me invita a dibujar, es lo que me invita a plasmar. Pero esa mujer, en cierto modo distante, ajena, espectadora, está, es la que está viviendo.